Lente Regional, Noticias y Opinión Lente Regional, Noticias y Opinión Bueno, ya son varias las entrevistas que has realizado con diferentes empresarios aquí en el departamento, ¿no? Correcto, sí señor, ya tengo el fundador de Nayuid, el presidente de la Cámara y Wilson Iriarte Exactamente, y en todos estos temas, ¿qué es lo que les preguntas a ellos? Bueno, simplemente lo que yo hago es conocer su historia, historias de éxito, porque yo siempre digo algo y es que tienes dos formas para crecer rápido en el área del emprendimiento, una con libros y dos con mentores Perfecto, y es lo que usted está haciendo a través de su canal de YouTube, ¿hasta el momento cuántos suscriptores tiene? En este momento tengo más o menos 210 suscriptores y la meta es llegar de aquí al miércoles a 400 suscriptores, porque así lograré tener una mentoría personalizada con mi mentor Juan Camilo Lobera ¿Quién es Juan Camilo Lobera? Juan Camilo Lobera es un YouTuber que lleva ya 5 años subiendo videos a YouTube y no fue hasta el año pasado que comenzó a tener grandes resultados Porque se dio cuenta que para tener éxito en YouTube necesitaba crear una comunidad de emprendedores que compraran un curso que él estaba vendiendo Y eso es lo que ha venido haciendo y entre esos estoy yo, él me puso un reto y es que si yo quería que él me ayudara, que él me apoyara en ese tema de YouTube Tenía que cumplir un reto y ese reto es conseguir 400 suscriptores de aquí al miércoles Perfecto, entonces hay que decirle a todos los seguidores de Lenta Regional que te apoyen y que sigan también tu canal, ¿no? Sí señor, muchísimas gracias Andrés y sí, eso es lo que tienes que hacer, solo te pido un favor y es que te suscribas a mi canal de YouTube Para que te formes para desarrollar la mejor versión de ti mismo, que a fin de cuentas eso es lo que necesita un emprendedor A eso es lo que vinimos al mundo, mejora constante y continua Bueno Daniel, usted es un gran lector, ¿en estos momentos qué libro está leyendo? En este momento ya llevo más o menos 30 libros y en este momento me estoy leyendo el paquete de libros de Miguel Ángel Cornejo Ese libro se llama Despierta tu gigante interior Perfecto, pues Daniel, muchísimas gracias por estar con Lenta Regional, esperamos que le vaya muy bien Que pueda obtener esos 400 suscriptores y que continúe realizando este tipo de videos y de formación para todos No solamente para los niños, para los jóvenes como ejemplo, sino también para muchos adultos que muy seguramente querrán escuchar tu información Sí, claro, en eso es lo que me enfoco Bueno, ahí está entonces Daniel Cano, este joven YouTuber del departamento del Caquetá Que además es especialista en el tema de ajedrez y se va a representar a nuestro departamento Pero luego les contaremos de qué se trata esto Por el momento los invitamos para que ustedes siempre estén conectados con Lenta Regional Porque aquí también tenemos el espacio para destacar a nuestros talentos del departamento del Caquetá Somos Gas Caquetá, SA ESP, empresa caqueteña que genera empleo en la región Llegamos hasta sus hogares con atención personalizada para encender la llama del desarrollo regional Servicio de ventas y preventas dirigidas a las familias caqueteñas con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes Gas Caquetá, SA ESP, la mejor energía al servicio de la comunidad Gas Caquetá, SA ESP, la mejor energía al servicio de la comunidad